Ay dios, donde estan mis piernas?! Bueno 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 dale dale Vamos 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 Ese tanque va a correr Dale dale vamos, vamos ahí a lo suelto Puta madre ¡No! ¡Me van a matar! ¡Cabe la miedo! ¡No! 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 ¡Ni! ¡No! 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 Atención, el enemigo... Controla ahora todos los objetivos, cambio Cabo, salgo, no salgo Uy, si hay que salir, salir, dale, salir Salir, 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 salir ¡Ahí está! ¡Uy, puta madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Párale! ¡Dale! 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 ¡Pero no se muere más! ¡Bien! ¡Ah! ¿Qué carajo pasó? ¡Ahí está! 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 ¡Ahí Ayuda, ayuda Vení que yo te ayudo Atención ¿Los autos explotan? Ay, sí Voy a hacer la gran estrategia de descalentarme acá Y al que entre por esa puerta Me matan, me matan, me matan Sí, sí, sí Muy bien Atarracho ¡Dali! Siempre me matan este juego de mierda Bueno, gracias por revivirme, loco No, no, no Pero pueden salir otra vez el mismo Pueden salir el mismo, seguro Otra vez me revivieron Me llaman a matar una tercera vez Y salgo del juego y me voy a la mierda Dale, vamos por acá No, no, no La puta que te reparió Si sos el mismo me voy a la mierda Es el mismo Nooo, chau, me fui a la mierda Joder Volaré Cantaré Si no nos centramos, vamos a morir todos Me voy a la mierda Me voy a la mierda Me voy a la mierda Chau, chau, chau No, no, no Me voy a la mierda Imagina Me voy a la mierda Gracias.